Estamos con Mariana Asena de la Asociación Civil Compromiso Vial. ¿Cómo estás? Buen mediodía, Mariana. Muy buenos días. Sí, buen mediodía. Bueno, digo esto, digo, no venimos solo a este caso, porque ya tuvimos a principio de mes o el 31 de diciembre el caso de una chica que se la llevan puesta, la cámara además toma el momento del accidente tremendo y esta chica salvó la vida de milagro. Tal cual. El conductor dice que no sabe qué chocó. Es muy preocupante esto que vos mencionás y que lo vemos en reiterados hechos siniestros que se producen en, vamos a hablar de nuestra ciudad, pero también en Argentina. Lo que vemos es que hay un desapego muy grande por cuestiones que están más ligadas a, bueno, en primer momento, digamos, a la moral, a la conducta y después, bueno, lo que queremos nosotros, que es el trabajo que viene haciendo esta asociación, es que ahí donde no está operando la moral, donde no está operando la ética, ¿no? O sea, porque alguien que enviste un objeto, es impensable que nadie se va a detener. O sea, no, no, decir, confundir a un ciclista con una bolsa de basura o decir, sentí un ruido y no frenar, es algo que no se sostiene, no se sostiene. No, además sentí un ruido con un parabrisas absolutamente roto y presentarse días después cuando, la verdad, es que el resultado del test de alcoholemia o narcolemia no sirve porque ya pasaron tantas horas que va a dar siempre negativo. Exactamente. Yo creo que eso, digamos, ese terreno, ese escenario de no asumir con responsabilidad las acciones es un ámbito muy complejo. Pero nuestro rol como asociación no solo es marcar esto y volver a decirlo que hay que tener compromiso y responsabilidad a la hora de conducir, sino que lo que nosotros pedimos es al Estado una intervención clara, firme y concreta con todos los resortes que tiene el Estado, con la justicia, la seguridad pública, los mismos trabajadores del Estado que asuman un compromiso porque lo que tenemos que priorizar es, en primer lugar, evitar los daños que genera este tipo de violencia. Y cuando hay, como es el caso que estamos mencionando del día lunes pasado, una víctima fatal, lo que necesitamos es justamente llegar a la verdad y dar con el homicida, porque esto sí, esto hay que aclararlo, acá no importa cuál haya sido las otras circunstancias, digamos, puede ser, esto es un terreno que será materia de investigación, si esta persona tomó una decisión trágica o si se resbaló, eso es una circunstancia. Acá el hecho es que el cuerpo de esta persona fallecida hoy está hablando de que esa persona perdió la vida por los golpes, la fractura y los indicios que hablan de que fue arrollado. Entonces, acá hay una persona que no frenó, que no detuvo su marcha y no dio asistencia a esta persona, cual fuera el motivo. Y entonces estamos ante la presencia de un conductor temerario, de un homicida, porque la carátula es homicida o culposo, y nosotros creemos que socialmente esto ya es inaceptable. Lo es inaceptable para los que venimos activamente trabajando, pero lo más importante es que para la sociedad esto ya es intolerable, no se puede digerir, o sea, no hay forma de poder sobrevivir a esta violencia. ¿Por qué no nos apegamos a algunas normas de tránsito? Digo, sigue habiendo casos de gente que conduce sin el cinturón de seguridad, de gente que circula en moto sin tener el casco, dos, tres o cuatro arriba de las motos, con el riesgo que eso implica, y con la imposibilidad además de que haya un inspector en cada esquina. No se puede. Hay conductas que son personales, ¿no? Bueno, claramente, nosotros desde la asociación siempre decimos que no hay un acto en este momento más social que el manejar, el conducir cualquier vehículo o el transitar en la calle, no lo hacemos solos, siempre estamos con alguien, alguien que puede acompañarnos o alguien que se encuentra en el mismo espacio, y lo que está acá en conflicto es claramente ciertos resortes que tienen que ver con, primero, proteger la vida, la vida propia y la ajena, ¿no? Y segundo, tener ciertos códigos, ciertos acuerdos. Estamos frente a una sociedad que esos acuerdos básicos están... Rotos. Rotos, están quebrados. No hay acuerdos, no hay respeto. Esto que parece tan sencillo como decir hay que vivir en una sociedad más solidaria. Bueno, tiene que ver con esto. Yo tengo que confiar cuando yo llego a una esquina que el otro también va a frenar, que me va a ver. Si eso no está, es muy difícil y eso es lo que está sucediendo. Vivimos, muchas veces lo decimos y a veces nos tildan hasta de exagerados, pero vivimos en un estado de guerra, en estas cosas. No es normal, a ver, no es común. No, no, claro. Es muy doloroso ver. Sí, y ahí viene la discusión, digo, cuando no se incorporan hábitos o costumbres por una cuestión de solidaridad, de respeto al otro, vienen las cuestiones de las multas y el importe de las multas. ¿Sirve para cambiar costumbres? Porque hay muchos políticos que dicen no es para recaudar. Yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que los políticos son los primeros que deben callarse la boca. Está bien, ¿no? Digo, si cruzas el semáforo en rojo y pagás la multa y después no lo vas a hacer más. Acá hay una doble moral permanente, Ferencia. Acá hay una doble moral permanente. Y los políticos a este tema lo miran de reojo, claramente. Hay gente que sí, pero muy pocos, no son los que deberían. Lo toman de... Lo miran de reojo porque espianta votos, porque se ven, además, cometiendo infracciones y porque siguen naturalizando algunas cosas. Nosotros estamos decididas a mostrarles que con hechos desgraciados, sucesos horribles, que si hubiera operado esto de respetar una señal, no estaríamos llorando los muertos que lloramos hoy. Eso es así, no hay otra lectura. Mariana, para cerrar, desde el famoso caso Pira en Rosario, el joven que atropelló más de 100 kilómetros por hora en Salta de Oroña a dos chicas, después retrocedió, le pasó a una por arriba. Hasta a hoy. ¿Qué puntos resaltarías como positivos en lo que es el reclamo por accidentes de tránsito? Yo creo que se avanzó mucho, pero hay cosas que no están saldadas, claramente. El hecho es que tiene que seguir operando esta condena, primero, la condena social, que tiene que ser inaceptable. El caso Pira es emblemático, desgraciadamente, porque además operó todo un sistema jurídico, de abogados y sobre todo familiar y de amigos que encubrieron a este homicida. Este homicida vial goza de libertad y siguió su vida cargando con dos muertes que siguen sangrando. Ahora, obviamente, a los distintos casos que se han ido sucediendo, la justicia ha tomado cartas en el asunto. Lo que nosotros creemos es que es bastante espasmódica y es muy personal. Nosotros sabemos muy bien cuáles son las fiscales que están trabajando de forma comprometida y sin marcar horario y están a la orden. Como así sabemos que hay casos que están todavía cajoneados y podría nombrarte muchos, Monticas el primero. A ver, ¿cuándo nos van a decir realmente cómo fueron las cosas? Pero a esto no hay que tenerle, digo, en el sentido, hay que ser valiente para hablar de estas cosas. Y nosotros vemos que la clase política en esto se esconde. Se esconde con discursos que no están dando la respuesta a la altura de las circunstancias. Más de 60 personas murieron en los primeros 15 días en la Argentina por siniestros viales. ¿De este 2019? Sí, este 2019. Entonces, eh... Sí, ya las cifras hablan por sí solas. Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes como siempre.